Bills y Champa continuaban su entrenamiento en el Hakai bajo la supervisión de Goku. A medida que perfeccionaban la técnica, la energía en el Universo 7 se volvía más tensa. Mientras tanto, Kakaroto seguía acumulando poder en algún lugar remoto, fuera del alcance de los dioses. A su vez, Goku iría perdiendo poder mientras sufría de fuertes dolores. Goku, sintiendo la urgencia de la situación, decidió emprender una búsqueda exhaustiva para encontrar a Kakaroto antes de que su malévola versión se volviera demasiado poderosa. Con la ayuda de Whis, comenzarían a rastrear las energías en busca de cualquier pista que los llevara hacia Kakaroto, el lado maligno de Goku. No podemos seguir perdiendo tiempo. Cada momento que pasa se hace más fuerte. Diría Goku, lo entiendo, pero estoy dando todo de mí. Diría Whis. Goku quedaría en silencio un momento. Whis, ¿crees que Bills sea un buen dios de la destrucción? Preguntaría Goku, ¿por qué no pregunta de esa manera? Diría Whis. Solo contemplo la posibilidad de que algo me pase. Eso es todo. Diría Goku. Si tengo que volver a fusionarme con Kakaroto, no podré seguir siendo dios de la destrucción. Además, no estoy seguro de qué tanto de él vaya a quedar dentro de mí, por lo que no puedo dar seguridad de mi personalidad. Entiendo. Diría Whis. Claro, entiendes, pero no me dijiste qué piensas. Diría Goku. Whis quedaría en silencio por un momento pensando seriamente cuál sería su respuesta. El señor Bills y el señor Champa son sujetos fuertes. Si dan de sí, pueden ser incluso más fuertes que usted. Diría Whis. En tanto, el señor Bills ha sufrido mucho por los recientes eventos. La culpa de hacer mal las cosas puede motivarlo a tomar cosas en serio. A veces, algunas personas necesitan un susto para cambiar. Un susto para cambiar. Diría Goku pensativo. Eso dije. Diría Whis. Oh, qué curioso. Whis lograría detectar una energía. Allí mismo se tendría. ¿Lograste sentirlo? Diría Goku. Eso creo. Diría Whis. Bills y Champa, por su parte, se sumergieron aún más en el aprendizaje del Hakai. Goku, a pesar de su preocupación, se mantenía firme en la creencia de que sus hijos podrían mantener la responsabilidad de convertirse en dioses de la destrucción. Sin embargo, en el fondo estaba plagado de dudas sobre si su elección estaba siendo la correcta. Además de que no sabía qué pasaría consigo mismo. Hasta los mismos dioses a veces dudan. Mientras continuaba la búsqueda, Goku reflexionaría sobre la complejidad de su existencia. La dualidad entre él y Kakaroto estaba causando estragos en su mundo. Sentimientos de culpa y responsabilidad lo abrumaban. No solo tenía que lidiar con la amenaza que representaba Kakaroto, sino también con la posibilidad de perder su identidad como dios de la destrucción. En algún momento durante la búsqueda, Goku y Whis encontrarían con una figura misteriosa. Era Kakaroto que estaba realizando un intenso ejercicio de meditación. Su ki iba elevándose mientras que el de Goku perdía potencia. Kakaroto continuaba fortaleciéndose, consciente de la búsqueda que se llevaba a cabo para detenerlo. Su sed de poder y deseo de convertirse en el dios de la destrucción crecían con cada momento que pasaba. Aunque no sabía que para ser un dios de la destrucción debía de carecer de maldad. Él estaba ciego en su convicción. Kakaroto llamaría a Goku. Kakaroto abriría los ojos. No se veía muy sorprendido por la visita de Goku. Esta vez no escaparás, diría Goku. ¿Qué frase tan cliché? ¿De qué anime lo sacaste? Diría Kakaroto. No te quieras pasar de listo conmigo, diría Goku furioso. Lo que tú no entiendes es que hay una gran diferencia entre tú y yo, diría Kakaroto. Nuestra diferencia de poder, diría Goku. Eso es por ahora, Goku. Pero poco a poco nuestros poderes se van a equilibrar. Cuando tengamos el mismo poder, yo tendré la ventaja. Diría Kakaroto. ¿De qué estás hablando? Diría Goku confundido. Porque tú tienes tus límites. Pero como yo soy maldad pura, a mí nada me detiene. Diría Kakaroto. El señor Kakaroto tiene razón. Diría Whis. Whis, ¿de qué lado estás? Diría Goku. Lo siento, pero tienes razón. Diría Whis. Kakaroto podría matar a quien quiera. Sin embargo, usted está pendiente de los demás, de sus responsabilidades y otras cosas. ¡Maldición! Diría Goku molesto. Como sea. No permitiré que mi maldad altere el equilibrio del universo. El cielo se oscureció cuando las nubes se agitaron, reflejando la intensidad de la batalla que estaba por desatarse. Goku se transformó en su forma más poderosa de Super Saiyajin Blue, rodeado de un aura divina. Mientras Kakaroto emergió de las sombras con una energía oscura y amenazadora. Probaría elevar su guía al máximo. Se transformaría en Super Saiyajin, pero de manera extraña. El aura maligna que lo rodeaba le otorgaría un cabello rosa. Vaya, esta forma sí que es original. Diría Kakaroto. Tiene que ser una broma. Diría Goku. Creo que la llamaré Super Saiyajin Rose. Diría Kakaroto. La batalla sería épica, con impactantes explosiones de energía y movimientos veloces que desafiaban la percepción. Goku luchaba no solo contra su doble malévolo, sino que también contra sus propios demonios internos. Cada choque de puños y cada ataque de ki resonaban en el espacio, marcando el destino de universos enteros. Goku tenía claramente la ventaja, pero lo detenía el hecho de poder matar a su enemigo, ya que si lo hacía, él también moriría. En medio de la intensidad, Goku se encuentra cara a cara consigo mismo. No, Kakaroto, con una sonrisa desafiante, hablaría directamente a la mente de Goku. ¿Crees que puedes vencerme, sin enfrentar tus propios miedos y debilidades, Goku? Eres tu propio enemigo. Diría Kakaroto, tratando de debilitar su mente. Eres tonto, puedo escucharte. Diría Goku. Tienes que hablar en mi mente. Oh, pero sí tengo que hacerlo. Las palabras impactan más directamente en la mente que en tus oídos. Diría Kakaroto. Kakaroto acertaría un golpe en el pecho de Goku, lanzándolo varios metros lejos. Aún así, Goku al instante llegaría a Kakaroto con un golpe mucho más poderoso. Kakaroto caería al suelo, costando levantarse. Vaya, te estás conteniendo. Diría Kakaroto. Es porque tienes miedo. Goku cerraría los ojos por un momento, reflexionando sobre sus elecciones y sobre su camino hasta este punto. Recordaba los momentos de felicidad, los lazos que había formado con su familia y amigos, y la responsabilidad que llevaba como dios de la destrucción. En ese momento de claridad, Goku abrazaría a Kakaroto en lugar de combatirlo. La energía negra que rodeaba a Kakaroto comienza a disiparse y una luz brillante envuelve a ambos Saiyajins. ¿Qué haces? Diría Kakaroto desconcertado. Goku perdería al Super Saiyajin Blue, mientras que Kakaroto el Super Saiyajin Rosé. Vaya, parece que ha tomado una decisión. Diría Whis. Tenemos que ser uno solo. Fue un error separarte de mí, lo siento. Diría Goku. ¡Idiota! Diría Kakaroto al tratar de liberarse. La fuerza de Goku aún seguía siendo superior, por lo que Kakaroto no podría liberarse. Ambos brillarían convirtiéndose en luz. Brillarían con mucha intensidad. Cuando la luz se desvanece, solo quedaría Goku. Pero algo había cambiado. Su aura divina ahora estaba equilibrada, sin la dualidad de antes que lo acosaba. Se había fusionado con su lado oscuro, encontrando la armonía dentro de sí mismo. Bien, creo que ahora es hora de asumir mis responsabilidades. Diría Goku. ¿Sabe lo que va a pasar ahora? Diría Whis. Sí, estoy listo. Diría Goku. Goku y Whis llegarían a su planeta. Champa y Bills estaban manipulando energía de Hakai. Habían logrado buenos avances. ¡Papá! Diría Champa, confundido. Hay algo extraño en él. Diría Bills. Bills y Champa observaban con asombro, mientras que Goku, ahora completamente en control de su ser, se acercaba a ellos. ¿Qué pasó? Pregunta Bills. Me enfrenté a mi propia oscuridad y lábrase. Ahora soy uno conmigo mismo, sin conflictos internos. Respondería Goku. Aunque esa oscuridad ahora está dentro de mí. Mi corazón tiene algo de maldad. Una que tendré que limpiar de manera efectiva y no haciendo trampa como lo hice en el pasado. Entonces, todo estará bien. Diría Bills. Xenosama llegaría junto con Daishinkan y sus guardianes. Felicidades, señor Goku. Ha superado la prueba y restaurado el equilibrio en su ser. El universo 7 está a salvo. Diría Daishinkan. Se lo agradezco. Diría Goku. No debería de existir un dios de la destrucción con maldad en su ser, pero estoy dispuesto a darte un tiempo para limpiar tu corazón, ¿sí? Diría Xenosama. Fusionarte contigo mismo ha sido un acto amaduro, ¿sí? Me niego. Diría Goku. Whis quedaría aterrado por como Goku se negaba ante Xenosama. Lo siento, pero creo que hay alguien mejor que yo para este puesto. Diría Goku. Goku se sacaría sus brazaletes de oro y también su arete. Se los entregaría a Bills. Bills, ha llegado el momento. ¿Estás listo para asumir el papel de dios de la destrucción y cuidar este universo? Diría Goku. Champa, espero que apoyes a tu hermano. Tú también estarás listo si sucede otra vacante. Creo que Vegeta te recibirá muy bien. Gran señor, diría Daishinkan esperando una respuesta. Me parece bien, ¿sí? Diría Xenosama. Vaya, eso estuvo cerca. Pensaría Whis aliviado. Entonces, ¿ya puedo usarlos? Diría Bills. Claro. Diría Goku. ¿Verdad, gran señor? Adelante, ¿sí? Diría Xenosama. Bills se colocaría los brazaletes y el arete. Estaba listo para ser un dios de la destrucción. Luego, Xenosama se acercaría a él y le daría su bendición. Listo, te concedo el honor de ser un dios de la destrucción. Diría Xenosama. Bills, ahora tu alma está ligada al Kaioshin del turno. Si uno de los dos muere, el otro también. Diría Goku. ¿Qué? Diría Bills aterrado. ¿No lo sabía? Preguntaría Xenosama. No, nunca se lo dije. Para ser sincero, me parece una información bastante delicada. Diría Goku. Champa, aunque aún no eres dios de la destrucción, ya lo sabes. No lo uses a tu favor. No, claro que no. Diría Champa. Muy bien, Bills. Ahora deberás de trabajar muy duro. Recuerda que si te portas mal, te desapareceré. Diría Xenosama. Oh, claro, su majestad. Diría Bills asustado. De esta manera, Bills comenzaría a ejercer como dios de la destrucción, aunque no todo sería paz y amor. Goku se quedaría unos días en aquel planeta mientras guiaba a Bills, pero un día decidiría seguir con su vida en otro sitio. Padre, no tienes por qué irte. Diría Bills. Este ha sido tu hogar desde siempre. No, debes cumplir con tu ciclo. Que yo esté aquí y ahora hará que hagas cosas por mi aprobación. Diría Goku. Ahora el que manda eres tú. Recuerda mis errores y no los cometas, aunque ya tienes un corazón puro. Gracias, padre. Diría Bills. Goku se despediría de Bills y Champa luego de Whis y se iría a realizar su vida. Algo no me cuadra. Diría Champa. ¿Qué quieres decir con eso? Diría Bills. ¿Has notado su actitud? Parecía tener miedo. Diría Champa. ¿Te parece? Diría Bills. Quizás sea por la maldad que tiene dentro. Debe de querer purificarla en otro sitio. Diría Whis. Goku llegaría a otro planeta, pero la voz de Kakaroto no lo dejaba en paz. Goku comenzaría a transpirar. La maldad dentro de su cuerpo cada vez será más intensa. Vamos, Goku. Sabes que no puedes contra mí. Diría Kakaroto. Maldición, se supone que somos uno solo. Diría Goku. No deberías de poder comunicarte conmigo. Sí, suena lógico, pero permanecemos tanto tiempo separados que se ve que cada uno se resiste al otro. Diría Kakaroto. Como ahora solamente soy una voz en tu mente, planeo quedarme con tu cuerpo. Así que no te resistas y dame la voluntad de él. No lo permitiré. Diría Goku seriamente. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Bills es el dios de la destrucción? ¿Goku perderá la batalla contra Kakaroto? Y también, ¿Kakaroto pondrá en peligro al Universo 7? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la cuarta parte de esta teoría de Goku, el padre de Bills. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentario y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a 7000 likes y lo subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!